Ajo, 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 ajo. Primero hay que remojar, me entrugos duros de pan, luego lo echas en la cuenta, machaca, machaca. Chacho, cacho, capacho, no vamos a piplar, arrimate el muchacho que te va a enterar. Chacho, cacho, capacho, no vamos a pimplar Arrímate muchacho que te vas a enterar Ajo, 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 ajo Para picar los tomates Y los echas en la cuenca Con la masa bien cogida Le das vuelta, le das vuelta Chacho, cacho, capacho, no vamos a pimplar Arrímate muchacho que te vas a enterar Chacho, cacho, capacho, no vamos a pimplar Arrímate muchacho que te vas a enterar Pues Manolo, qué rico nos está quedando en Gachacho. El pimiento y el pepino, es lo que tienes que echar, así que es alivinable, aliñar, aliñar. Chacho, cacho, gafacho, nos vamos a ciblar, arrímate muchacho que te vas a ciblar. Chacho, cacho, gafacho, nos vamos a ciblar. ¿A quién no le va a gustar?